Buenas tardes ¡Dale! ¡Anticipado, Jota! ¡A la otra! ¡Dale! Hablamos algunos cables que tienen rojo, bolos No, pero él está cogemos poquenos bordados ¡Dale! ¡Hay rojita todo! ¡Dale! 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 ¡Vamos a bajar la silla! ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cerrá, Nahuel, cerrá! ¿Son dos, son dos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí al lado! ¡Gracias, ya! Saludos. Saludos. ¡Fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Gatá el equipo! ¡Fuerba! ¡Vamos a chavar a nosotros! ¡Fuerba, Juli! ¡Fuerba, Juli! ¡Fuerba, Juli! ¡Fuerba, Juli! ¡Fuerba, Juli! ¡Ale, se va! ¡Ale, se va! ¡Fuerba, Juli! ¡Fuerba, Juli! ¡Bien! ¡Ven, carajo, Jota! ¡Dame tres! ¡Dame tres a la barrera! No, 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 no... Dale, dale, dale No pasa, no pasa Bien, Fran Bien, Fran Así, dale Afuera, dale Eso, eso ¿Qué nos pasa, boludo? No veo que nada esto ¡Acaí, urbana! ¡Acaí, urbana! También los son jugadas pedacitos Un buqueazo para adelante Entra Valenpo Entra Valenpo ¡La cara, Cachá! ¡Jule! ¡Me lo recibo solo! ¡Dale, dale! ¡El movimiento! ¡El movimiento, juegue! ¡Quieres! Ahí sale Juli. Ahí sale Juli. Ahí sale Juli. Fuera, otra más, otra más. ¿Puedes jugar? Sini 4 años. ¿Por qué me juegan con mi? Te veo en las calzas. ¡Esto es lo que me pone, tu casa! A ver, estupido. Ahí vas, ¿ahí? Para la gacha, se va. Y ahora está. Paola, paola, paola. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Que no pase viejo, dale! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Fue, rapaz! ¡Fue, rapaz! ¡Fue, rapaz! ¡Fue, rapaz! ¡Fue, rapaz! ¡Bien! ¡Vamos, muchachos! ¡Fue, rapaz! ¡Vamos! 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 ¡Largo eso! ¡Vamos! ¡J! ¡Abregando un poco más a Solu! ¡Vale! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que no pasen! ¡Vale, Juli! ¡Vale, Juli! ¡Vale, Juli! ¡Vale, Juli! ¡Ya lo ponemos con las marcas! ¡Vale, Juli! ¡Vamos, vamos! ¡Lluís a ti, llúes a ti! ¡Lluís a ti! ¡Bien! ¡Excelente, Juli! ¡Acompáñenlo, eh! ¡Sigamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡Una sola! ¡Sal! ¡Tranquilidad! ¡Juega con Enzo! ¡Felio, Mochiti, corrupción! ¡Acá! ¡Está bien, está bien, Jota! ¡Fran! ¡Ahí gritá la Fede! ¡Vamos ahí! ¡No tenés a nadie! ¡Fran, cuidado acá! ¡Bien, Fede! ¡Bien! ¡Bien, fíjole! ¡Bien, fíjole! ¡Listemos los espacios, muchachos! Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa. No pasa, 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 no pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. No pasa, 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 no pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Vamos a preguntar si no tiene... Crack. Pasa que... Sacate el botín, boludo. ¡Ale, vamos a la red, carajo! Pero yo te recomendaría que no juegues si estás sin sal. Te entiendo igual la manija. Es un partido importante. Yo hace un mes me guincé los dos y el lunes arrancamos con mi equipo acá. En Liga Lunes, ya fue. La manija, así que te entiendo. ¡Vamos, muchachos! Seguramente. Va. Salgo, Fede. ¡Vaya, lo mierda esos pilotos! Seguro, Fede, dale, vamos. ¡Meteste, Bruno! ¡Dale, dale, dale! ¡No pasa, eh, no pasa! ¡Sigo, bien, amor! ¡Ven! ¡Bien, bien, Bruno, bien! ¡Dentro! ¡Sí, Fede, bien! ¡Así! ¡No lo dejé respirar! ¡Así! ¡Ya va! ¡Háblense, háblense! ¡A ver, dale! ¡APO ya! ¡APO ya! ¡APO ya! ¡APO en el piso! ¡ARCO! ¡Para, no! ¡iertos! ¡Féjale! ¡APO! ¡Fuera, fuera! ¡Que no pase, viejo! ¡APO! ¡PARO! ¡Bien! No, no lo voy a enseñar porque lo vi y me quedó clarísimo. Disputa la pelota con las dos manos en el piso, en el piso. Ecuador había pasado la zona de ataque, ya no sé. Tenía la pelota entre medio de las dos pierdes y las dos manos. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Acercate, Bruno! ¡Mostrémonos opción! ¡Vamos, carajo! ¡Ayúdenlo en el medio! ¡Acercate, Bruno! ¡Cuidado, Soto! ¡Bien, Fede! ¡Bien, así! ¡Bien, NASA! ¡Oledo, Mariano! ¡Oledo, Mariano! ¡Bien, NASA! ¡Ya está, Mariano! ¡Esto, Mariano, va a parar! ¡Oledo, Mariano! ¡Ahil, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Ahí está, Mariano! ¡Tenés que fijarnos en eso, boludo! ¡Fuego! ¡Oledo, Mariano! ¡Bravo, Mariano! ¡Otra vez que vamos a parar con Puerto Rico! ¡Bien, boludo! ¡Abrite más, Fede! ¡Abrite más, abrite más! ¡Abrite más, abrite más! ¡Ayúdenlo viejo ahí, dale! Verde, ¿estás totando el tiempo? ¡Abrite más, abrite más! ¡Gol! ¡Dale, Cruella! Poné, poe! ¡Vamos! La coche! La puta que lo parió Aca, aca, aca Avenso, avenso, avenso Dale, dale, dale Dale, dale Arco, arco Matías, brú ¡Buenísima! ¡Vale viejo! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Venís, venís! ¡Venís, venís, venís! ¡Venís, venís! ¡Venís, venís! ¡Oye de ti cuidan, Pechera! ¡Vamos! 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 ¡Qué fe! ¡Válesse bien! ¡Listo! 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 ¡Bol! ¡Bol! ¡Listo! ¡Viene aquí! ¡Tira! ¡No es indirecta la mano, juez! ¡Ah! ¡Mano que nada! ¡Se ha vencido, juez! ¡Mana indirecta! Ojo a la espalda, Mariano. No, no, que la haga Juan, que la haga Juan, que la haga Juan, que la haga Juan. ¡Más al área, más al área! ¡Amarilla, jueves! ¡Dale, viejo, dale, por favor! Sí, no, 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 no. Muy bueno. No los veo hace mucho, sé que hicieron una nueva ahora. Tiene tipo frase... Ah, sí, oraciones... Re dolidas. Rencorosas. Sí. Buenísimo. Te juro que ya cambié. Te juro que ya... ¡Están jugando muy cerrado! Qué buena onda. Sí, acá abajo así tienen la frase. Aún te extraño, había una que decía. Es buenísimo. El corazóncito roto, sí. Nosotros vamos a trabajar con ellos. Porque están los lunes ellos. Qué onda ese equipo, ¿es bueno? Es raro. ¿Cómo es raro? ¿Tiene días? Ahí va. Ellos jugaron la final contra Cazapá. Ah, es que Cazapá salió campeón. Y ahora se repite de vuelta. Qué lindo partido, lástima. Ah, pero juegan el siguiente turno de nosotros. Nosotros jugamos 19-40 y ellos juegan 20-40, creo. Hacer cambio. 21-40. ¿21-40? Ellos juegan 21-40. No, retardo, olvidate. No se van a quedar los pibes ni en pedo. No se van a quedar los pibes ni en pedo. No se van a quedar los pibes ni en pedo. La vuelta. Cazapá. ¡Gol! 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 ¡Bien, Curiado! ¡Bien, Curiado, bien! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Seguilo, seguilo! ¡Dale, la varca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! la Marca, dale con Malu caímos en la trampa del Álvaro con Malu caímos yo estoy resistiendo la tentación no, mucha plata mi hermana y mi culema me tentaron me incitaron a la más pero cómo lo tenés Mis amigas ya están todas con el álbum. No, pero no quiero ponerme a gastar plata en ese. Ya me falta la plata, no me voy a poner a gastar en ese. ¿Cuánto está el álbum? Me acuerdo cuando compraba figuritas de Chivo y salía 5 pesos el paquete. Dale Mario, dale Mario, dale Mario, dale Mario. Vamos a la vuelta, dale. Vuelan con marca, vuelan con marca, no miran la pelota. Un paquete de figuritas. Atrás Kunis, atrás Kunis. Ya le tocó a Messi. No, de Argentina tenemos a... Vamos, dale, ayúdenlo. Correa. Ah, sí. ¡Bien! Agarre marca, agarre marca. ¿Di María? No, no. Julián Álvarez. Joder. Tenemos tres. Tenemos el escudo de México. De Ecuador. Y de Costa Rica, creo. Uy, me estás reservando, no quiero meterme en eso. Lo quiero, lo quiero. Salte, qué demonio. No, sí, me voy a gastar un montón. Aparte yo cuando me envicio con algo no me importa nada. Hoy gasto, gasto. Encima, Manu no quería. Me dice, ay no, no sé qué. ¡Corre, sigue! Yo llegué re emocionada con el agua. ¡Dale a la contra, dale! ¡Dale, ayúdenlo, dale! ¡Dale, Mariano, dale! ¡Dale, Mariano, dale! ¡Te va, Mariano! ¡Te va, Mariano! ¡Multa madre, qué gente, boludo! ¡Ahí, ahí, Mariano, ahí, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Vamos, Carlos Vales, viejo, dale! ¡Dale, volvamos, compadre! ¡Dale, vos, Carlos Vales! Mientras comían todas manchadas las figuritas. ¡Soy cuatro! ¡Soy cuatro! ¡Soy cuatro! ¡El almuerzo! ¿Estás jugando esa arquera, por favor? ¡Volvamos con Marca! ¡Cortalo! ¡Cortalo! ¡Ay, qué linda que se ha perdido! ¡Bien, Mariano, bien, Mariano! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Dejálo a Enzo! ¡Dejálo a Enzo! ¡Va a ser famoso! ¡Enzo al área, eh! ¡Enzo al área, eh! ¡Soy segunda de fama! ¡Andalo al arte! ¡Andá, Juan! ¡Voy ya lo quisieron matar, así algo! ¡Juli! ¡Mírala un poco! ¡Lo bueno es que solamente nos tocaron tres repetidos! ¡Bien! ¡Mariano, ojo con ese! ¡Fascundo! ¡Fascundo! ¡No! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Mariano, Mariano! ¡Bien! ¡Correte! 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 ¡Cuidado Juli, cuidado! Y tenés figuritas así para poner cuatro de los que más te gustan. Y vienen así, tipo extra, con distintos jugadores. O sea, ahí van las que dicen extra. Claro, y vos lo armás como querés. Esta nos tocó pero no nos gusta, así que lo guardás. ¿Puedes cambiar? Sí. ¡Late, late, nola, nola! ¡Ahí, ahí! ¡Aguantalo, aguantalo! ¡Tacala! ¡Sacala, vale la puta madre! ¡Sacala bien! ¡Dale Jota, dale Jota, dale Jota! ¡Parado, parado! ¡Pasalo! ¡No patea! ¡Que no patea! ¡Que no patea! ¡Bien, Enzo! ¡Bien, Enzo! ¡Bien! ¡Mariano! ¡Pipo! ¡Cambio! ¡Mariano! ¡Mariano! Dos a dos. ¡Sí, sí, 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 estoy para entrar! ¡Ahora es que no preguntan! ¡Que boludo, dale! ¡Va, va, entra! ¡Va, entra! ¡Pero si no me voy caminando muy bien, boludo! ¡Va! ¡Va! ¡Estoy para entrar, boludo! ¡Un rato! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Que harán 5 minutos! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¿Qué cobrás, Pipo?! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡No, pop! ¡¿Qué es que estás cobrando?! ¡Ya, brulado, sigue, boludo! ¡Échate, joder! ¡Ey, pe! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Dale! ¡Pipo! 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 ¿Pipo! ¡Pipo, el otro no! ¡Pipo, el otro no! El Silvato fue. ¿Tú ves por un lado así para el otro nuevo, boludo? ¿Te vas ahí? ¿La escuchaste? Sí, gestito para mí, ¿eh? ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, juegue, parao! ¡Tanquilo! ¡Vale el Che ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, la concha! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Ahora! ¡Vale el Che ahí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! y la camiseta del otro ¿Qué me dijiste vos antes, boludo? ¡Paseo para ganarlo! Pocas veces lo habéis sacado, Pito ¡Ay, pero qué cosita más linda! Te voy a filmar todo lo que pueda, sí, claro que sí ¡Ay, yo soy precioso, el partido no importa! Me van a echar ¡Sentá, doctor! ¡Sentá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos, Fede! ¡Tamá! ¡Vamos, cabrón! ¡Dale, la marca, la marca! ¡Dale! ¡No nos desconcentremos ahora, dale! ¡Parado, Juan! ¡Parado! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Adelante la pelota! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno con uno! ¡Firma, viejo, viejo! ¡Vamos, Elso! Hoy en el partido, en el otro equipo, había una señora de 50 años jugando contra la señora ¡Ey, juegue! ¡No ganas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, pico! ¡Vale, pico! ¡Alguien que nos saque! ¡Vale, firme! ¡Mira, es re sucio! ¿No sabés cómo jugabas? ¡Sí, era el segundo! ¡Vale, estuvo quedando así en su partido! ¡No, estoy hablando de otra! ¡Ah! ¡Estaba hablando de otra! ¡Bueno, también! ¡Seguro! ¡Dale, viejo, firme! ¡Mete la pelota! ¡No estaba hablando del cuadro! ¡Cuidado con los que entran! ¡Cuidado con los que entran! ¡Firme, viejo! ¡A la mierda, al rebote! ¡Asaquen, viejo! ¡A la mierda! ¡Bien! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Vale, con el truco! ¡Seguimos con las marcas! ¡Dale! ¡No suelten! ¡No suelten la marca! ¡Dale, Juli, dale! ¡Dale, Juli, dale! ¡Sin foul! ¡Sin foul! ¡Que no pasen! ¡Sacala! ¡Dale! ¡A Cuny, Cuny! ¡Dale, Cuny! ¡Dale, está bien, está bien, dale! ¡Dale, la marca! ¡Pegado, pegado! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy re nervioso ya! ¡Ahí! ¡Pará, pará, justo! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Dale, dale! ¡Sáquenlo! ¡Bien! ¡Ahí, ahí! ¡Agarre marcas! ¡Fuera, fuera! ¡Dale! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Está listo, está listo! ¡Está bien, Juli, está bien! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Pipo! ¡Es lo último, viejo! ¡Dale, dale! ¡Es lo último! ¡Vale! ¡Dale, fuera! ¡Fuera! ¡Bácelá, báselá, báselá! ¡Fíjota! 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 ¡Qué guapo tenemos! El mejor hincha, el mejor hincha, el mejor hincha. ¡Oh, la bebé! ¡Dorce Llanda! ¡Dorce Llanda! ¡Oh, la bebé! ¡El mejor hincha! ¡El mejor hincha! ¡Sí!